Hoy os traigo un haul y un primera sin presiones que lo vais a flipar Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Que contenta estoy hoy, de verdad que ganas tenía, no os imagináis de hacer este vídeo De grabaros este vídeo, porque os voy a enseñar marcas que para mí son nuevas No nuevas porque sean nuevas en el mercado, sino porque nunca las he probado Y así pues traemos un poquito más de variedad al canal, que nunca está de más Y encima os traigo un descuentito para vosotros Y es que desde la web de Look Fantastic, que es una web que yo hasta ahora no conocía Bueno, sí conocía, pero no había pedido nada Me dejaron escoger productos para que yo os los enseñe Y además me dieron un código de descuento para que si os entra la ansia, pues os salga mucho más económico Es que eso me encanta La verdad que en Look Fantastic podéis encontrar un montón de marcas Pero un montón, tanto marcas de alta gama, marcas un poquito más económicas La verdad que tienen mucha variedad, tanto de productos cosméticos como de maquillaje Productos para el pelo, herramientas, es que tienen absolutamente de todo A mí cuando me dijeron que podía escoger algunas cosillas para enseñarlas Me volví loca porque digo, ¿y qué pido yo? ¿Qué pido yo aquí? Si es que no sé por dónde empezar Con lo cual pensé, mira, voy a pedir para hacer un maquillaje completo De productos que nunca he usado en este canal Y así hacemos un combo, un haul más primeras impresiones con marcas totalmente nuevas para mí Si hacéis un pedido en Look Fantastic os viene en una cajita así Todo muy bien protegido Y aquí está todo lo que he pedido He querido hacer un poco de variedad Es verdad que he pedido una cosa Creo que es, sí, una cosa Que ya conozco, que me encanta De verdad me encanta, me gusta muchísimo He gastado dos botes y me parece excepcional Primero os enseño lo que he pedido de cosmética En primer lugar quise pedir este básamo desmaquillante de Clinique Que esto es una maravilla Yo ya lo he usado dos veces Bueno, cunde bastante Mirad, viene así Te desmaquilla que es una pasada Se funde todo el maquillaje súper bien No te escuece los ojos En una pasada ya te lo has retirado Absolutamente todo No te queda esa sensación grasa en la piel Cuando te lo has puesto Aún así ya sabéis que tenéis que hacer la doble limpieza Y después de usar un básamo desmaquillante Poneros un jaboncito Pero de verdad que si no conocéis este básamo Es impresionante A mí me encanta Así que esto es lo único de todo lo que he pedido Que he probado Y me encanta Y una cosa que tenía muchas ganas De empezar a poner en mi rutina Es un retinol Después de muchas reseñas Quise probar el retinol de Ordinary Este nos dice que es un retinol al 0,5 Porque esto hay que empezar de poquito en poquito E ir subiendo la dosis Y que tiene escualano Es la primera vez que voy a empezar a usar retinol Nunca he usado retinol No sé si tenéis algún consejillo que darme Dejarlo aquí en la cajita de información por favor Esto sí que se tiene que usar de noche Nunca uséis retinol de día Nunca jamás De los jamases Y ya sabéis que al día siguiente Os tenéis que proteger muy bien Con un buen protector solar Bueno Yo pienso que eso Cae del cajón Ya me diréis Si lo conocéis Que os parece Si he hecho bien Pidiendo este Porque de todos los que he visto Pues este es el que me parecía Pues no sé Más top Y ahora ya voy a empezar con el maquillaje Y como no Voy a empezar por los ojos Y para los ojos He querido pedir esta paleta Que no la conocía De verdad Nunca la había visto Pero nunca Nunca he visto ninguna reseña Nadie habla de esta paleta Y yo cuando la vi en la web Y vi los tonos que tenía Es que me enamoró Mira que había paletas Y de un montón de marcas más conocidas Pero pensé Siempre sacamos marcas súper conocidas Pues vamos a darle visibilidad también A las que no lo son tanto Porque igual nos van a sorprender Bueno La paleta en si me parece muy bonita Es de cartón duro Y hace como una especie de relieve En forma de lagarto Pero vais a ver Los tonos Esta es una paleta de cabecera Porque lo tiene absolutamente todo Tienes un negro Que para mi es imprescindible Que en una paleta haya un negro Tienes un tono más blanco Para iluminar el arco de la ceja El lagrimal Para sellar la prebase Tienes marrones de distintos tonos Para hacerte la transición Tienes estos morados Que bonitos Un dorado Azul Para las amantes del azul Que a ver Yo el azul Lo hubiese cambiado Porque yo no soy muy amante del azul Pero luego Todas las demás me gustaron Muchísimo Entonces voy a empezar Con esta paleta Porque ya sabéis Que yo siempre empiezo Por los ojos Con lo cual Acerco la cámara Para que veáis Mucho mejor el look Como siempre hago Empiezo preparando Mi párpado Con una prebase Me voy a sellar El párpado fijo Con este Que es más clarito A esta paletita Le falta Un espejo No tiene espejo Que a mi no me importa Porque yo me maquillo Con el espejo Del tocador Pero yo sé Que hay gente Que le gusta maquillarse Con los espejos Que traen las paletas No me está aportando Mucho color Pero es como Una sombra Muy suave Con el mismo pincel Voy a coger Este marrón Más clarito Y voy a empezar A crear La transición Uuuu Vale Pigmenta Bastante Y se está difuminando Muy bien De momento Muy bien Se ha difuminado Muy bien Simplemente He cargado El pincel Dos veces Voy a coger Ahora el tono Más oscurito Este tono Es el marrón Perfecto Porque no es frío No es cálido Te oscurece muy bien Toda la parte final Del ojo Y se difumina Muy bien Que lo más importante Para mi Es que no haga parche Que se difumine bien Voy a hacer algo sencillo Porque realmente Lo que quiero es Probar como es la paleta No me quiero hacer Algo muy complicado Simplemente quiero ver Como pigmenta Como se difumina Si vale o no vale la pena Obviamente Os dejaré Todos los enlaces En la cajita De información Por si hay algo Que os interese Para que sea más fácil Para vosotros Y ya sabéis Que me han dado Un código de descuento Que eso es Lo que más me gusta La verdad que Muy bien Se ha difuminado Muy bien Se han trabajado Muy bien De momento Con estos tres tonos Que he usado Pues muy bien La verdad Quiero usar este Que es Un bronce Muy bonito Y lo voy a usar Con el dedo Así como al final Es muy bonito Es un tono Muy elegante Muy bonito Y también con el dedo Voy a ponerme El dorado Pero esta vez En el lagrimal Vale Oh Que bonito Que bonito Lo voy barriendo Hacia el centro Para que se entremezclen Los dos tonos Que bonito Y que luz Que le da Wow Con el pincel Coge exactamente Igual Ahora quiero coger El negro Para oscurecer Un poquito más La V final No me voy a hacer Delineado Con la paleta Porque para el delineado He pedido otra cosa Que tenía muchas ganas De probar Porque bueno Es algo que todo el mundo Habla de eso Y que por lo visto Es la bomba Simplemente Quiero oscurecer Un poquito Quedándome En el sitio He cogido nada Un flush Y lo difumino todo Con el pincel anterior Muy bonito Muy elegante Muy fino La verdad que se ha trabajado Muy bien Me voy a limpiar Y antes de acabar los ojos Me voy a hacer el delineado Para el delineado He pedido una cosa Que esto es Muy famoso Además es una marca Muy famosa Y dicen que esto te aguanta Absolutamente Todo el día Sin que se mueva Además es resistente al agua Y es el delineador De Diego de la Palma Esta marca Bueno es Muy famosa Es la que usan Los maquilladores Más top 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 Entonces yo pues Quería yo probarlo Sinceramente Y te viene En este tarrito Mini mini Y te viene Una especie De pincelito No se habría que deciros Como un pincel Pero a la vez esponja Yo lo voy a probar Porque aquí hemos venido A jugar Ya veremos a ver Si no me arrepiento Así que os acerco Para que veáis Mejor como me hago El delineado Bueno voy a coger Un poquito Voy a descargar Aquí en la mano Porque es que no sé Si he cogido mucho He cogido poco Me parece a mí Que la esponjita esta No me gusta mucho Abortamos misión La esponjita No me gusta No estoy acostumbrada Voy a coger Un pincel biselado Como siempre Mucho mejor De momento Lo he trabajado Muy bien Lo importante Es que te aguante A lo largo de las horas Si lo usan Todos los maquilladores Más famosos Por algo será Cuando el río suena Agua lleva De momento Muy bien Los ha delineado Muy bien No es ni demasiado Seco Que te cuesta Trabajarlo Ni tampoco demasiado Cremoso Que a veces Pues tampoco Lo puedes trabajar Porque se va Por todos lados Creo que tiene La densidad Justa Y luego veré Porque me he dejado Aquí en la mano Donde me he ido Descargando Veremos a ver Si se queda fijo Si no se queda fijo De momento bien No lo quiero sellar Con polvo Porque ya sabéis Que si lo selláis Con polvo Aún aumenta Su durabilidad Pero lo quiero dejar así Para saber realmente Si no va a funcionar Bien o no Luego acabo La parte inferior De los ojos Que creo que voy a usar Los moraditos Pero antes Vamos a seguir Con el rostro Que os traigo Un montón De cosas Que creo que Que nos van a encantar A todos Porque yo tampoco Las he probado Pero no sé Tengo yo como Esa cosa De que me va a gustar Igual estoy equivocada No lo sé Porque no he probado nada Pero bueno Voy a empezar Por una prebase Es una prebase De Wet n Wild Es un primer serum Hidratante Voy a moverlo primero Creo que huele a melón Pero no sabría deciros Pero me huele un poco A melón Si Definitivamente Huele a melón Es muy 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 hidratante No te queda Pegajoso Cosa que me congratula Aunque ya sabemos Que si te queda Un poco pegajoso Es bueno Pero bueno A mí es una cosa Que todavía No me acaba de convencer Te queda Pues eso Como la piel Muy hidratadita De momento bien Vale Nos dice que tiene Agua de melón Claro pero eso huele A melón Rosa mosqueta Y peonía Y decía yo Es que me huele a melón Bueno Muy bien Y quise pedir Otro primer Pero esta vez Es un primer Es un primer En stick Y nos dice Que nos va Como a reducir Todos los poritos Este es De Revolution Además es novedad Acaba de salir Relativamente Hace muy poquito Y vendría En este formato Y es pues eso Un stick Supuestamente Pues tú Te lo pones Donde tienes Más poritos Que por norma Pues suele ser La zona de la nariz Yo suelo tener Más poritos En la barbilla Le voy a dar Unos toquecitos Vale Te deja la piel Muy suave Como si te hubieses puesto No sé cómo decirlo Talco Que no es talco Pero sabéis Cuando la sensación Del talco Que te queda Súper suavito Pues así exactamente Me lo noto yo Ahora mismo Y sí que es verdad Que noto Como que te Difumina un poco El poro Como que el poro Se rellena más bien Estoy pensando Que yo tengo uno De Lancome Exactamente Como este Que me costó Una pasta Sinceramente Que lo uso Cuando maquillo Pieles más maduras Para como camuflar Un poquito Las líneas De expresión Pero es que este Para mí que es igual Sinceramente Voy a ponerme un poquito En mis líneas De expresión Vale Un momento Que tengo que acercar esto Para que lo veáis Me he rellenado Las patas de gallo He aquí Mis patitas de gallo Hola Es que me acabo de quedar Muerta matada De verdad os lo prometo Yo no sé si esto Será bueno Ponérselo aquí en la agujera Pero yo lo voy a usar Increíble Bueno lo estáis viendo Al igual que lo estoy viendo yo O sea aquí no hay Ni trampa ni cartón Me he rellenado Las patas de gallo Necesito Esto Por camiones Bueno Paro ya Porque si no Lo voy a gastar en un día Bueno Estoy impresionada Muy bien Revolution Muy Muy bien De verdad Me he quedado alucinada Que fuerte Bueno Vamos a empezar Con la base de maquillaje Para la base de maquillaje He querido probar Clinique Porque es una marca Que muchas me la habéis recomendado Y yo hasta ahora Pues no había probado Muchas cosas Clinique tiene muchas bases De maquillaje De diferentes formas Estilos Modelos Etcétera Etcétera Pero yo he querido probar esta Es la Better Glow Que es una base de maquillaje Muy liviana Con acabado Luminoso Y que va muy bien Sobre todo Pues para pieles más apagadas Para pieles más maduras Pieles que no les guste tanto La cobertura Pero sí que les guste unificar El tono de su piel Bueno no sé La verdad que las reseñas Eran muy buenas Yo me he pedido El tono CN28 Ivory Veremos a ver Que últimamente No estoy yo Muy fina Con las bases de maquillaje Pero bueno Vendría En este formato Que me parece también Muy práctico Muy cómodo Esto es plástico Si se cae No se va a romper Lo puedes llevar en el neceser Porque es pequeñito Aún así contiene 30 mililitros Como todas las bases de maquillaje Pero me parece un formato Excepcional La voy a aplicar En un lado del rostro Con esponja Y en otro lado del rostro Con brocha Como hago siempre Para saber Cómo se comporta mejor Uh me encanta Que venga con este sistema De pitorrito Bueno es que esto es lo mejor Ni pam Ni aplicador Ni nada Esto Las bases de maquillaje Tienen que venir así Uh que se me escapa Voy a poner Un poquito Esta sería la textura Como veis Es súper fluida Muy fluida Cuando veáis Una base de maquillaje Tan fluida Eso es señal De que No va a tener Tanta cobertura Voy a empezar primero Aplicándomela Con la brochita Por favor que sea mi tono Por favor que sea mi tono Quizás sí 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 que es mi tono Qué guay Qué bonita Por favor Estoy flipando De momento He acertado El otro lado Lo voy a usar Con la esponjita En verdad En verdad me gustan Los dos lados Por igual Me queda súper jugosita Me unifica muy bien El tono Me voy a dar ya Por todo Con la esponjita La podéis usar Indistintamente Con esponja Con brocha Que os va a quedar bien De las dos maneras Digo esto porque Es que hay gente Que no le gustan las esponjas Y hay gente Que no le gustan las brochas Con lo cual Hay bases de maquillaje Que es verdad Que funcionan mejor Con una herramienta O con otra Pero en este caso Esta base de maquillaje Te funciona bien Con las dos Y Cosa que me congratula Muchísimo No se me mete En los poros de mi nariz Que últimamente No sé qué pasa Que todas se me meten En los poros de nariz Pues esta no También he acertado Con el tono Madre mía Qué bien Qué bonita Es esta base De verdad Si tenéis piel madura Si tenéis piel seca Mirad Qué luminosidad Qué brillo Qué bonita Es verdad que tiene cobertura Media ligera Porque me sigo viendo Pues alguna marquita Alguna manchita Pero a mí eso me gusta Porque deja traslucir tu piel Y no llevas una máscara Es que a mí no me gusta Llevar una máscara En la cara O sea Me gusta que se trasluzca Que el maquillaje Me quede unificado el tono Si yo luego quiero corregir Algún granito Alguna manchita Lo hago con el corrector No lo hago con la base Va a ser esta mi nueva base De maquillaje favorita Posiblemente De momento Me encanta Vamos ahora con el corrector También he querido pedir Un corrector Que también es Súper mega famoso Que todo el mundo Habla de este corrector Que va muy bien También para pieles maduras Aunque no lo entiendo Muy bien Que vaya bien Para pieles maduras Porque es de alta cobertura Entonces Y es este De It Cosmetic Bueno Esto también es Súper viral Todo el mundo Lo ha usado Menos yo No puede ser Nos dice que es Cobertura completa Antiedad Resistente al agua Bueno es que lo tiene todo He cogido el tono 11 light nude Es verdad que Por las reseñas Que he podido ver Hay que usar Muy 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 poquito Con esto Y con todo en esta vida Ya lo sabéis Este sería Su formato Que también me parece Muy práctico También con pitorrito Voy a poner aquí Un poquito En la paleta Es bastante Bastante denso Como podéis ver Primero lo voy a usar Con una brochita Un pincelito Uff Tiene pinta De ser Un poco pesado Vale Con una vez Que he cogido Creo que voy a tener Para los dos ojos Guau Madre mía Que cobertura Bueno Eso me quiere decir Que uséis Muy poco Porque me ha sobrado Más de la mitad Más de la mitad Me voy a dar Unos puntitos de luz Me gusta el tono Voy a rematar Con la esponja Guau Me gusta Me gusta Me gusta Si 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 Pero mirad Lo que hay que usar He puesto la mínima expresión Lo he difuminado Y mirad Todo lo que me ha quedado Una chispitirrina Yo que sé Un grano de arroz Muy poco Muy muy poco De verdad Hay que usar muy poquito Porque tiene una cobertura Brutal Veremos a ver A lo largo del maquillaje Como se comporta De momento me ha gustado Porque tiene una cobertura Muy buena Me ha corregido Muy bien la ojera Me deja la ojera Como más despierta Verdad El ojo más despierto Me gusta mucho 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 Oye Es verdad Que la gente Lo adora Este corrector No sabía el por qué Pero bueno Ya me estoy dando cuenta Ya sabéis que Tiene productos muy buenos Yo quería empezar Por el corrector De momento Ni tan mal Bueno Ya me he maquillado las cejas Porque de cejas No he pedido Absolutamente nada Y voy a acabar los ojos Ahora ya con mucho cuidado Porque ya tenemos La base El corrector Etcétera Y tengo que usar Estos morados Me lo pide el cuerpo Es que son muy bonitos Muy muy bonitos Primero voy a coger El que es más oscuro Y este Lo voy a poner Hasta mitad Qué bonito Es este morado Qué bonito Voy a coger El más clarito Para difuminarlo Y voy a coger El que tiene brillito Precioso Este es muy Bueno La verdad que me gusta Es que los morados Me gustan todos La verdad No nos vamos a engañar Y ahora lo importante Cuando te maquillas De morado De rojo De rosa Lo que es en el párpado Inferior Lo importante Para que tu ojo No parezca cansado No parezca un ojo Enfermo Es hacerle Una barrera Con lo cual Voy a coger El pincelito este Del eyeliner Y me voy a maquillar La línea de agua Así haces una barrera Y el ojo Ya no se va a ver Ni cansado Ni enfermo Ni nada Queda precioso Vamos a seguir Con el rostro Para broncear He querido pedir Esta de la marca Lumen Lumen No sé si es francés No sé cómo se pronuncia La verdad Y es un bronceador Líquido Pone invisible Iluminación invisible Me parecía muy interesante Y es este de aquí Voy a moverlo Viene en formato gotero Y vamos a probarlo Voy a poner unas gotitas Uff Mira Es este de aquí Voy a usar una brochita Primero Y si veo que no Luego lo uso con la esponja Primero quiero usarlo con la brocha Coger Y a la vez Difuminar Wow ¿Veis eso? Posiblemente sea El bronceador Más bonito Que he probado nunca Y es que Es verdad Te broncea Pero no te deja ninguna marca Quiero decir Es que no sé cómo explicarlo Ahora mismo Me veo la mejilla Bronceada Con colorcito Pero no ves Donde empieza el bronceador Donde acaba Queda súper integrado Pieles maduras Vais a adorar Este bronceador Bueno Pieles secas también Uff Qué bonito Qué bonito Mirad Luego me voy a ir A la luz natural Os lo prometo Porque me está quedando Una piel De cine Tal cual Estoy alucinada Es que lo estáis viendo No puedo decir otra cosa Qué piel Dios mío Oye He elegido las cosas Muy bien Por el momento Para el colorete Pedí este Que también es Súper mega famoso Es de Daniel Sadler Y es un water color Es un agua de color Tenían en muchos tonos Yo elegí el tono So pretty Por cierto Del bronceador No sé si hay tono El bronceador Es el summer glow Os lo voy a dejar todo En la cajita de información No os preocupéis Bueno Esto es súper recomendado Ya os lo digo Vamos a ver El colorete Tal que así Es una botellita Tenía muchos tonos Además es que Estos envases Me parecen tan prácticos Para transportar Absolutamente Para todo Voy a poner unas gotitas Yo esto no sé Si he puesto mucho Si he puesto poco Voy a usar la misma brocha Con la que me he puesto El bronceador Voy a coger así Un poquito ¿Vale? Este Este es el típico Uh Pigmenta mucho eh Rosita Que te hace Buena cara Pues eso De niña buena Qué bonito Bueno Hay que poner Muy poquito Mira todo lo que Me ha sobrado Muy bonito eh Igual me gustaría No tan rosa Porque yo soy un poco más De coloretes más rojizos Voy a descargar Un poquito Con la esponja Porque es que es verdad Que pigmenta Un montón Hay que usar Muy poco Y así Lo integro todo Creo que es la primera vez En mucho tiempo En mucho mucho tiempo Que me veo la piel Muy bonita De verdad Jugosa Hidratada Fresca Me gusta Me gusta mucho Oye Muy bien Este colorete Muy bien eh Y como digo Tenía en muchos tonos Este es el So pretty Como dice bien La marca es Un agua con color Entonces usad Muy poquito Porque es muy fluido Vamos ahora Con el iluminador Aunque realmente No me haría falta Iluminador Porque Hola No llevo iluminador Y mirad Qué jugosidad Tengo en el rostro Porque está como jugosito Me dan ganas Como de achucharme A mí misma Bueno Pero aún así De iluminador También he querido Pedir uno Que está ahora Muy en tendencia También es de L'Oreal Y es el Glow Monamug Bueno Voy a probarlo Voy a usar muy poco Porque yo es que Me veo ya la piel Tan bonita Y tan luminosa Que no me haría falta Absolutamente nada Uuu Vale He puesto Una gota Mírate Una gota Simplemente Con una brochita Uuu Es súper Luminoso Muy luminoso Estoy casi Que ni rozando La piel Os lo prometo Porque como digo Ya me veía la piel Súper luminosa Pero bueno Ya que lo he pedido Os lo quería enseñar Mirad Que de la gota Que he puesto Mirad Todo lo que ha sobrado Ahora parece Que he bebido leche Voy a ver Si tiene Purpurina Que yo sé Que eso Pues a muchos Os gusta No tiene trozos De purpurina Si que tiene Shimmer Pero es un shimmer Muy 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 finito Mucho A simple vista No se ve Madre mía Parezco una bombilla Como digo Yo no me hubiese puesto Iluminador Que te digo yo Que con el bronceador Y el colorete Que hemos puesto Y la base tan jugosa No te hace falta iluminador Aún así Creo que ha quedado Una piel De cine Os lo prometo Os vengo a enseñar También Que he pedido Estos polvitos Translúcidos Que son polvitos Para sellar Y también Son super mega famosos Son de By Terry Y estos tienen Ácido hialurónico Con lo cual Me imagino Que para pieles Secas Pues va a ir Muy bien Viene así En este formato Te trae Una mini borla Y son eso Son unos polvitos Translúcidos Muy finitos Trae un mini espejito Que está bien Por si te tienes Que retocar Muy suaves Además No le ha quitado Nada de jugosidad Al rostro Que eso es lo que A mí me gusta De un polvo A mí me gusta Que te selle Pero que no te quite La jugosidad Porque entonces Todo el trabajo Que hemos hecho Para que nuestra piel Este jugosita Pues lo vamos a perder Con esto vamos a conseguir Que nuestro maquillaje Nos dure Mucho más Y que los productos Que hemos puesto En crema Pues que han sido Todos Que se mantengan ahí Que se fijen Oye muy bien Estos polvitos Porque como digo Te queda muy suave A ver la borlita No la he probado Pero me imagino Que para llevártela En el bolso Está bien Porque no te ocupa espacio Te queda la piel Muy suave Nada Absolutamente Nada Acartonada Parece que no me he puesto Polvos Tal cual No tengo nada malo Que decir La verdad He querido pedir Este bronceador De Nars En polvo Porque es el más famoso Que tiene la marca Es el Laguna Tan extremadamente famoso Esto es un icono De la marca Y yo pues no lo tenía No lo había probado nunca Y me daba mucha curiosidad No me gusta mucho El envase Porque es como De goma Esto se ensucia enseguida Y luego cuesta mucho Es un poco guarrete El envase Viene con un mini espejito Y estos serían Los polvos bronceadores No huelen a nada Vamos a probarlos A ver por qué son tan famosos Estos bronceadores Que yo todavía No había probado Uuuuh Vale Pigmentan un montón Uy no pensaba Que iban a pigmentar tanto Bueno hay que coger Muy poquito La verdad que son muy bonitos Porque no son muy cálidos Que a mí Que sean naranjosos Que sean cálidos No me gusta tanto Se han difuminado muy bien Aunque es verdad Que a priori Pues parecía que era demasiado Pero luego Mira lo he difuminado Le he pasado un poco La esponjita Y ha quedado muy bien Integrado Y muy bien La verdad que muy bien Estos polvitos No me extraña Que sean tan famosos Y que se hayan hecho Tan famosos Y tan virales Ya para terminar Me voy a maquillar Las pestañas Y para las pestañas Quise pedir también Una de las máscaras De pestañas Más famosas del momento Que es del L'Oreal Y es la Lash Paradise Y que además es resistente al agua Ya sabéis que yo adoro Las máscaras resistentes al agua Son las que más me gustan Porque me aguantan el rizo Todo el día No se me caen a la ojera Y también es súper famosa Esta máscara de pestañas Viene con un cepillo De pelo Que yo adoro Un poco grande quizás No me las voy a rizar Ni nada Para ver bien su efecto Ya sabéis Si no os queréis manchar Espejito debajo Aquí tenéis con una pasada De esta máscara de pestañas La verdad Que las ha dejado Súper rizadas Igual no muy largas Pero sí espesas Y muy rizadas Que eso es lo que a mí me gusta Porque mis pestañas Realmente son muy lacias Están como así Para adelante Y que una máscara de pestañas Las rice Sin tener que yo haber usado Un rizador Para mí Es un sí Pues así habría quedado Este maquillaje En los labios Me he puesto un aceitito Simplemente Porque realmente Quiero que veáis bien Los ojos La piel Estoy impresionada Ahora os lo voy a enseñar A la luz natural Increíble Cómo ha quedado la piel Os lo prometo Os lo enseño El luz natural Y os digo De todo lo que he pedido A Look Fantastic Que es lo que Sí o sí Sí o sí He alucinado Directamente Mirad aquí estoy A la luz natural A la luz de la ventana Quiero que veáis Cómo me ha quedado la piel Increíble De verdad A veces Vale la pena Quizás Gastarse un poquito más Además estos productos Ya veis que vienen En formato gotero Y que tenéis Con una gota Que uséis una gota Tenéis Para muchísimo Y es que este es el resultado De una piel De 48 años Escúchame Que no es cualquier cosa 48 años Y mirad qué piel Yo no sé vosotros Pero es que yo me veo Muy guapa hoy Sinceramente Y ahora os digo Que es lo que Sí o sí De verdad Me merece Mucho Muchísimo la pena Que de todo lo que os he enseñado Os podría decir Mirad eso Compradlo de verdad Que no os vais a arrepentir La base de maquillaje De Clinique Esta en concreto Yo no he probado otra Pero esta en concreto Una maravilla De verdad Me ha dejado una piel Que hacía mucho Mucho tiempo Que no me dejaba Una base de maquillaje Así que yo estoy Encantada Otra cosa Que me ha gustado mucho Es el corrector De It Ya habéis visto Que con muy poco Me ha despertado la ojera Me ha encantado Y esto como habéis visto Una gota La cabeza de una alfilera Hay que usar muy poco Con lo cual Con esto tenéis Para dos vidas Ya os lo digo He alucinado Por favor Con el stick este De Revolution Increíble Bueno ya lo habéis visto Es que Las patas de gallo Me las ha borrado Es que es verdad Es la primera vez Os lo prometo Que un producto De maquillaje Puedo decir Es que lo he visto Me ha borrado Mis patas de gallo Me imagino Que si tienes Unas patas de gallo Muy 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 marcadas Pues obviamente No te las va a cubrir Porque esto lo que te hace Es un efecto relleno Para que te quede La piel más lisa Pero si tienes ahí Como que estás empezando A tener tú ahí Tus patitas de gallo Hola Esto me parece a mí Que lo voy a tener Que comprar Por camiones Super recomendadísimo Mucho He alucinado Si estabais buscando Un bronceador líquido No os lo penséis No os lo penséis Que diréis Ay es que trae muy poquito Solo trae ¿Cuánto trae esto? 15 mililitros Pero ya habéis visto Lo que hay que usar La mínima expresión Hay que usar Muy muy poquito Me ha encantado De verdad Que bonito es Muy bonito Mucho muchísimo Super recomendadísimo El agua color El agua color Daniette Chandler Perdona Me ha encantado También super recomendado Los polvitos de By Terry Sellan No te acartonan Tienen ácido hialurónico Te queda la piel Muy suave Muy muy suave Y lo que me gusta Y lo que me gusta a mí De un polvo Translúcido Un polvo que te selle Es que no te apague Lo que te has puesto antes Que la jugosidad Que tenías en el rostro Que siga ahí Y estos Lo consiguen Así que estos polvitos También Super recomendados El eyeliner De Diego de la Palma Vamos a comprobar Si es tan fijo Como dicen Me gusta que sea Resistente al agua Pero será Fijo fijo Estoy frotando Vale Ahora viene que Como me voy a desmaquillar Me voy a dar Con una toallita Vale Menos mal Oye Muy bien Muy muy bien Porque Señal que va a aguantar Todo el día Todo el día Me va a encantar Para maquillar a mis clientas Sinceramente Lo demás que os he enseñado También me ha gustado Pero por ejemplo A ver El bronceador de Nars Si es muy bonito Te queda la mejilla Muy bonita No tira al cálido Pero bueno También pienso que Hay bronceadores Que hacen casi La misma función Sinceramente Y son un poquito Más económicos Esto quizás Es más La fama Quizás Que son bonitos Lo son Que si los tienes O los pides O los compras No te vas a arrepentir Porque son muy Muy bonitos Pero que es verdad Que hay algún otro Que es más económico Que te va a dar El mismo resultado Entonces pues ahí ya Cada uno Que se gaste el dinero Como mejor le convenga Y la paletita También Quiero decir Se ha difuminado Muy bien Los tonos Son muy bonitos Se ha integrado Muy bien No ha hecho parche Es muy Muy bonito Los tonos Son preciosos Pero quizás Pues también Estos tonos Los puedes encontrar En otras paletas Un poquito Más económicas Que te van a dar El mismo resultado Pero que Es bonita Lo es Y mucho Al igual Que el iluminador De L'Oreal Es muy bonito No tiene partículas De purpurina Súper grandes Si que es verdad Que tiene un poquito De shimmer Pero no se ven A simple vista Yo no me veo La purpurina Por ningún sitio Lo probaré En otro momento Que igual No lleve Tantas cosas Luminosas Para ver realmente Cómo funciona El primer De Wet n Wild Pues mira muy bien Sinceramente Porque me ha quedado Muy jugosito todo Yo creo que ha sido Todo como un cúmulo De cosas Que todo ha sido Súper jugosito Todo en crema Todo fluidito Entonces pues de ahí Viene la jugosidad Del rostro Pero oye También si estáis buscando Un primer serum Que sea jugosito Que te quede la piel jugosita Repulpadita Pues este Muy bien Muy recomendadito Así que genial Y bueno La máscara de pestañas Ya sabéis que hace falta Seguir probándola Es verdad que me las ha dejado Muy rizaditas No muy largas Pero sí Muy rizaditas Muy tupidas Muy negras Esto hay que seguir Probándolo A ver Pues si te dura Si se cae a la ojera Si no se cae a la ojera En fin Tienes que darle Más oportunidades Entonces es un poco difícil Decir si es la que más me gusta O la que menos me gusta De momento Como primera Primerísima impresión Me ha gustado Porque me las ha rizado Que eso me gusta mucho Pero no sé A lo largo de las horas Cómo se va a comportar Con lo cual Bueno pues que está bien Sí Como una primera impresión No está mal Pero hay que seguir Investigando Como os digo No os olvidéis De echarle un ojito A la cajita de descripción Donde estarán todos estos productos Con un código de descuento Para vosotros Para que os salga Más económico que eso Siempre está muy bien Déjame aquí los comentarios De todo esto que os he enseñado Qué es lo que más os ha llamado la atención Lo que más os ha gustado Lo que vosotros ya conocíais Y decíais Si ya lo sabía Yo que te iba a gustar Porque es que eso es Maravilloso Pues déjamelo aquí Que yo también lo quiero saber Si os ha gustado este vídeo Si os ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Venga suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Solo llevo un aceitito Pues no va a manchar Pero estoy tan contenta De cómo me ha quedado el maquillaje